Él es Atoll Mills, el joven que nació con higroma quístico. Y es que sí, sus palabras fueron, me he tenido que esconder de la gente que se quedaba mirándome en espacios públicos. El joven de 28 años forma parte de una campaña de sensibilización de Reino Unido sobre el impacto que tiene en las miradas de las personas sobre gente que vive con desfiguraciones físicas. Según un estudio reciente de la organización benéfica Chang'e Feses, en el país ha habido un aumento del 33% al 40% en el comportamiento hostil que reportan personas con diferencias visibles entre el 2019 y 2021. Mills dice que el hecho de que la gente lo mire es algo común. Ha habido momentos en que, estando en tiendas, traté de esconderme detrás de pilares o detrás de estantes y la gente se movió alrededor para tratar de seguir mirándome. Le dice Mills a BBC, a mis dos hermanas les molestaba mucho que la gente me mirara. Intentaron pararse frente a mí, así que no solo me afecta a mí, también le afecta a las personas que me rodean. Es por eso que dice que quiere involucrarse en la campaña de Chang'e Feses. A veces las personas no se dan cuenta de que me están mirando. A mí me educaron diciéndome que era de mala educación mirar fijamente a alguien. Creo que para algunas personas claramente se ha perdido eso. Lo hacen de todos modos, señala Mills. Se trata de crear conciencia y educar a las personas. Amba Smith tiene 20 años y está estudiando para convertirse en especialista en maquillaje para efectos especiales de la Universidad de Bolton, Reino Unido. También tiene una diferencia visible, una marca de nacimiento que va desde la cabeza hasta los dedos de los pies a algo con lo que ella nació. Lo he vivido literalmente desde el momento en que mis padres salieron del hospital. El odio, las miradas, los comentarios. Asegura que su mamá y su papá le decían que las personas que la miraban lo hacían por ser tan hermosa. Sabía en el fondo que mis padres me veían de esa manera, pero otros que miraban fijamente probablemente lo vieron completamente del lado opuesto. Smith dice que ahora aprendiendo a estar orgullosa de sí misma y a reivindicar su marca de nacimiento, mi marca de nacimiento no me hace la persona que soy. Ahora defino yo mi marca de nacimiento en lugar de cómo pasó durante tantos años que mi marca de nacimiento me definía a mí. Y es que así como esos casos existen miles y miles en todo el mundo. Desafortunadamente no hemos aprendido a educarnos. Y es que dicen, si alguna vez te encuentras en una situación de mirar a alguien que tiene una diferencia o desfiguración visible de manera invasiva, el consejo más útil es sonreír. Es valioso saludar o reconocer que estabas causando incomodidad con una disculpa. Puede que te sientas avergonzado, pero por favor no le grites ni alejes a un niño. Lo mejor es simplemente explicarle que todos se ven diferentes y eso es algo bueno, dice Chang'in Faces. Pero bueno, desafortunadamente es algo con lo cual tenemos que vivir día con día. La sociedad no está acostumbrada, pero poco a poco esperemos vayan haciendo conciencias y veamos que todos los seres humanos somos iguales, pero a fin de cuentas somos seres humanos. Pero ustedes, ¿qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!